Esa canción es para que te prediques a ese venenador amor Es un amor, porque se está en tu barrio como de mí Esa canción es para que te prediques a ese venenador amor Esa canción es para que te prediques a ese venenador amor Esa canción es para que te prediques a ese venenador amor Lloro de dolor, son lágrimas de amor Lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que se enamoré Es la primera vez que se enamoré Es mi amor, porque es la primera vez que se enamoré Lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que se enamoré 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 Lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que se enamoré 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 Quiero tener hasta que Dios me lo permita Tengo un mal en el cielo, quiero tener hasta que Dios me lo permita Lloro de dolor, son lágrimas de amor 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 Si fuera posible, yo me lo permita Si fuera posible, yo me lo permita Tengo un mal en el cielo, quiero tener hasta que Dios me lo permita ¡Gracias! ¡Gracias!